Entonces esto es parte del resto del avión que cayó aquí en la Loma Isabel de Torre. Que produce mi área. Esto es un llama para sancocho. Amigo, este se llama pepinillo. Con esto hace mi vinagre. Te dejo dicho que yo tengo de todas las cosas que puede haber en el mundo de hacer productos. Miren los pepinillos. Todo se matican. Si usted viene aquí y quiere una matican, yo hasta se la regalo. Pepinillo, vea. La mandarina. Si, todo eso. Allí está la miel de abeja que produce Santiago. Aquí en el pie de la Loma. Esos son los bocates que se producen en esta área ya, que están comenzando. Esos ojos son míos. Es una vecina que le dio eso a la mujer mía. Esta es una clave que tenemos para sentar las abejas cuando salen de la colvena. Cada vez que salen, le hacemos un trato. Y a Dios se le toca y se sienten en el palo que usted quiere para usted coger y echarle la caja otra vez. Guau, eh. Entonces, ¿te prepara Santiago? Se le echa la hojita al fraco de vinagre y se le echa ajo, se le echa a este. Un ajo que salía de debajo de la loma, con bidones, de esos bidones cuadrados. Era que lo cagaban, ¿no? Y se la va para allá. Hoy el campo es BHD, señores. Aquí en el pie de la Loma, Isabel de Torres, Puerto Plata, República Dominicana. Aquí con un amigo, mi hermano Santiago. Un servidor de él. Que ya hay muchos videos con Santiago, pero quedamos de aquí y vamos a volver. Y hoy estamos acá con el propósito de mostrarle un lindo video. Santiago es en realidad un hombre bien trabajador. Muchos de ustedes lo conocen, que iba a la ciudad a vender miel. Y hoy vamos a conocer más a Santiago. Santiago, ¿cómo se siente hoy? Me siento muy bien y muy contento, porque tú estás conmigo participando aquí en lo que yo quería que participara. Así es, Santiago. Sí, hoy vamos a hacer un lindo video aquí con usted. Santiago, entonces, cuénteme de usted, ¿cómo ustedes llegaron aquí a esta área? El pie de la loma, le dicen esto. El pie de la loma. O sea, el que quiere ir a... A el teleférico y de ahí se devuelve para atrás. Ok, miren. Ustedes saben que el teleférico tiene un carrito que lleva por el cable. ¿Vale? Hacia la montaña. El parte de Puerto Plata. Exactamente, por la ciudad de Puerto Plata al frente. Pero las personas que no quieren montarse en el carrito, vienen por aquí. Miren, esta es la carretera. Sí. Que lleva el teleférico. Aquí en vehículos, llega por ahí. Y por eso a esto le dicen aquí el pie de la loma, porque la loma Isabel de Torres, miren ahí. Esa es la loma Isabel de Torres. Tiene dos frentes. Tiene dos frentes, el de la ciudad y el de la loma. Así es. Entonces, Santiago, hablo un poquito de esa historia, de cómo te llegaron aquí. Bueno, aquí yo nací, me crié aquí. Y estoy existiendo aquí todavía, hasta la fecha. Ok. Es decir, que ya no puedo salir para otra parte. Ya tengo mi base aquí. Ok. Mi base y mi miel que la vendo aquí. Y mis posiciones, está todo esto por aquí. Oh. Posiciones para atender al público que me visite. Que queda muy encantado que me visite, porque yo tengo mucha arte para la gente. Sí. Cariño para la gente. Así es. Vamos a seguir movilizando. Y por aquí, por ejemplo, esta es la casa de Santiago. Santiago ya tiene, desde su niñez viviendo acá. Muchas personas lo conocen. Aquí pueden ver parte del patio, muy bonito. Miren qué vista. Una vista, de verdad, increíble. Negocio comercial. Aquí tiene su local comercial, donde recibe personas. Ahí, si alguno de ustedes tiene alguna actividad. Santiago más adelante también va a abrir esto acá para recibir turistas aquí. Para venderle, bueno, su refresco, agua, bebidas. La abeja, todo eso. Y, en realidad, Santiago mayormente sobrevive de lo que es la miel. Conocido como miel de abeja. Miel de abeja, le dicen a Santiago. Santiago, háblame de eso. ¿Cómo comenzó? Vamos a ver las abejas. Sí, sí. Para luego mostrar la miel. Ese es el baño de los visitantes. Ah, ok. Este es el baño de los visitantes. Aquí, miren, este es el patio de Santiago. Es un equipo de limpieza que tengo para llevarse todo eso. Ah, sí, sí. Para llevarse todo eso. Un equipo de limpieza. Este es el baño aquí. El baño de los visitantes. Ahí está el baño, miren, de los visitantes. Muy limpio. Santiago tiene todo su... Y todo agonizado. Esto es más agonizado. Es un patio organizado ahí. Diferentes flores de todo. Miren cuántas flores hermosas, tinajas. Bueno. Y Santiago, ¿cómo es el clima aquí? El clima aquí todo muy interesante. A todo el mundo le interesa el clima. Porque de noche hay que dormir con abrigo porque no hay calor. Un fresco que viene de Susúa azotando toda esta área. Muy interesante, claro. No, en realidad es la parte más fresca de Puerto Plata. Tenemos hamaca para los clientes. Estamos preparando todo, agonizando todo con hamaca para que tengan ubicaciones. Estamos en limpieza aquí, limpiando todo en general. Miren cuántas flores tiene la esposa de Santiago por acá. Y esto, señores, es un pedazo de la turbina fue de Santiago. Un pedazo de la turbina del avión que cayó. Sí, 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 sí. ¿Recuerdan del avión que cayó? Sí, una turbina, una turbina del avión. Mira todo eso del avión. Tengo representación del avión cubano que se cayó aquí para que la gente conozca que todos estos equipos eran de él. Mírenlo ahí. Ahí está. Esa es la turbina del avión o parte de ella. Y se vio que cayó acá en el año, ¿qué año fue Santiago? En 1900 y algo fue. Sí, no tengo en mente los años que hace que pasó eso. Vamos a continuar espantando las abejas. Santiago, entonces, ¿cómo comenzó esto de la miel? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Lo de la miel. ¿De la miel? De la miel. Eso tengo yo 30 años movilizando ese producto de miel exclusivo. Miel buena. Esa era una piscina, la desbaraté porque quiero hacer algo mejor que la piscina. ¿Una piscina? Sí, la desbaraté. Sí, la desbaraté. Yo anivela ese porque hay una entrada para allá más exclusiva. ¿Y tiene su leña Santiago ahí? Sí. Si no hay con leña, viene gente que quiere que le haga algo con leña. Está la leña ahí. Bueno Santiago, hablo un poquito más talladamente. ¿Cómo fue que comenzó eso de la miel? ¿Usted, sus padres la vendían? ¿Cómo comenzó? Yo comencé a comprar galones. Compraba galones y me vendía a la gente y la gente se encantaba mucho que le siguiera vendiendo. Y después no me costó más que comprarlo por tanque. Yo compro dos tanques de miel y ahí está el tiempo que yo quiera hasta que se termine. Miel buena. Toda mi miel es buena porque ya yo no la recomiendo. Es la gente que la recomienda mi miel. Miel buena. ¿Usted tiene su abeja aquí también? Aquí es la parcela. Vamos a presentar la parcela de abeja. Es el kiyoko de mi hermano Víctor Fichroyel. ¿Aquí tenemos la grifú? Sí, esto se llama grifú. Ahí está. Todo eso. Que está allá en peligro de extinción. ¿No aparece grifú? No aparece. Escribible. Cultivándolo con abono también. Esos son los guineos criollos. Míralos, míralos. Guineos criollos. Tengo de todas las clases de víveres aquí sembrados. Ese racino que está arriba. Míralos. Tengo esas mostraciones aquí para los clientes. Para mostrarle a los tulitas cuando ellos vienen aquí. Eso es para recrear ahí. Tomarle ahí. Cuando se abre esa puerta de esa casa. Entonces, ¿aquí vivía su hermano? Mi hermano vivía aquí. Mi hermano murieron los dos. Ahí juntito murieron los dos. Vivían ellos así. Se quedó por ahí. Tenía una junta de vecinos. Ahí era que se reunían. Toda la gente a llamarlo. ¿Aquí se reunían? Sí, la junta de vecinos. Le ponía música. Le hacía cosas. Muchísimas. Ponía muchas cosas de representación. Seranetería, de tiempo diante. ¿Él era profesor de San Diego? ¿Cómo? ¿Él era profesor? Sí, profesor de después. Pero ya estaba retirado. Pasaban su sueldo. Ella cumplió sus edades siendo profesor. Lo retiraron. Entonces, él le dio un cáncer. Eso le he hecho yo a un producto de abono triple 15. Para que eso produzca esa cantidad de naranja. Wow, eh. Todo el mundo como pasa por ahí. Las turitas tienen que hacer con todas esas cosas que tenemos aquí. Le gusta mirar la naranja. Oye, qué quiere decir. Mirarla. Yo le pedí a hacer parada aquí. Eso se llama limón de chivo. Mírala ya aquella. Y esa se llama limón dulce. Mírala ahí. Mandarinas. Mira la mandarina aquí. Sí, esas son mandarinas. Sí, claro. Esa ya mucha mandarina. Ahora le echamos antes de los niños. El limón de chivo. El limón de chivo. Está abandonado. Y ahí se ponían todas las cosas del tiempo de antes. Se ponían ahí. Las cosas como que fueran el nacimiento de Jesucristo y todo ahí. Oye. Que no hemos querido desbaratarlos. Tienes que dejar esos regodatorios, ¿no? Claro, claro. Es muy importante. Son reliquias en realidad. Sí. Vamos a ver el tipo de abejas que tenemos por acá. Entonces, ¿te prepara Santiago? Se le echa la hojita al fraco de vinagre y se le echa ajo, se le echa picante, yo no le echo. Se le echa ajo y le echa orégano de ese. Pero es un vinagre preparado. ¿Usted lo vende? No, no tengo ahora de meterme. A ver si me consigo. Yo me asalto. La gente lo busca mucho ese vinagre. Sí, sí. Eso es. Vamos a ver. Y miren por ejemplo acá la lima, ¿verdad? Sí, lima. ¿Limón dulce? Oye. Si tú quieres coger, coge los tres. No, está bien. A mí no me gusta la lima. ¿A ti te gusta eso? No. Es una mate chinola. A mí no me gusta la cosa agria. Esa es chinola que está ahí caviándose. Vamos a ver la cosa. A esa abeja. Eso era para la gente que ahí recibía, mira. Mi hermano recibía a toda esa gente. Eso había muchos bancos, sentarse ahí. Pero ya estaba un poco abandonado porque lo está administrando mucho. Otra persona. Que no es él mismo. Que la estaba administrando mi hermano. O mucha mazana de oro aquí. Sí, mazana de oro. Pero no soy bien buena. A esta vez quizá hay alguna buena. Pero yo no la veo, ¿no? Le callé este año. Y el gusano la daño toda. Bueno, te vamos a comenzar a hablar respecto a la abeja ahora. Esta abeja tiene un sistema de que cuando van a salir, tiene una clave de que ella cuando salga se siente. ¿Qué viene siendo? Esta es la clave. Esta es la clave de ella. Pero si le toca a esto, ellas se sientan de una vez en el palo que está masticando. No se le interese coger. Porque nosotros no podemos detenernos mucho. Solamente la enfocación. Tú vas a enfocar las cajas que hay aquí. Tienen muchas. Sí, mira, esas son las cajas. Las cajas de abejas. Son declaradas que están con cosas blancas arriba. Pero no podemos detenernos muchas porque son media guapas. Son guapas. Y ahí se saca esa miel, se echan los tanques y de ahí se distribuyen las botellas para vender. ¿Cómo es el proceso, Santiago, de la miel? Háblenos de eso. Bueno, el proceso de la miel es que nosotros los que van a trabajar en esa miel es de noche, con un equipo para sacarla. Se saca, se hace una limpieza en general en la misma noche. Porque no se puede dejar un chile miel porque a veces son muy interesadas. Le dejan miel. Se llena lleno todo de abejas. Entonces, de ahí a los tanques y de ahí salen botellas para venderlas. ¿Y por qué se hace de noche? Ah, porque de días tienen ellas mucha, mucha, mucha amplitud de coger y andar en toda la vivienda. La vivienda, vivienda a distancia, se van y hay que cerrar la poeta y descargarse. Porque si no te matan, matan a los animales, matan a los dos. Hay que hacer una limpieza para que no hayan nada de ese producto. Tú dirás un chile y mía ahí al momento de estar ahí abocándola. Ese pájaro es muy celoso, muy celoso. Y mata a cualquiera inmediatamente. Aquí han llegado a matar, una vez llegaron a matar, siete ovejos. Se metieron ahí y se meñaron, y cuando se meñaron, se rebotaron esos pájaros. El papá mío cuando vio ese caso tan grave, matando a esos ovejos, se mandó con una sábana arropada. Oye, y entonces cuando se mandó esta arropada, no respetaba la sábana. Tuvo que desgritarse y tirarse con un alambre y dice, si no lo iban a matar también a él. Ese pájaro es celoso. Ese pájaro es muy celoso. Yo no saco más pie de ahí. Esa persona es clave de eso, que hace eso porque no le toco a esos pájaros. Ese pájaro no es fácil. ¿Y cuántas veces al año se hace? Esto dependiendo de la vegetación que haga de flores. Si hay mucha vegetación, eso cada tres meses. Cada tres meses. Si hay una vegetación hay que darle tiempo para que llegue a tener su miel. Entonces son para los productivos de flores para ellos. Esas flores. Bueno, ahora para la pácua, el día más exclusivo de ellos, de tener miel siempre, es aproximadamente la pácua. Para la pácua están ellas ya en excelente miel. Pues esa aramata llena de los equipos de ella, esa aramata ahí. Todos los equipos de ella están metidos ahí, de vaca, de todo, de equipo de esprimidora, hay aquí todo. Un equipo en general para eso. Y una miel que la usamos como todo a la higiene. Llevamos esa miel ahí a trabajar. Tiene que tener su macarilla y usted está en su ropa limpia y todo bien limpia. Porque no aceptamos carosidad. Usted puede venir, que no se esté sacando panales. Si quiere, compra panales de esos. Hay que estar encargado de eso. Ahora para la pácua. Hay mucha gente que está al día de saber cuándo van a sacar esa mierda de panales que quieren. Porque yo no las vendo las panales, no estoy vendiéndolos. Porque no hay panales. Santiago, ¿y su padre también hacía lo que era la agricultura? No, respecto a eso no he luchado con eso. No. Estos frutos los embruén. Pero eso no se descarga. Ese día que te dije a correr a los ovejos y lo que hizo es que luego estuvieron a matar. A mí me tuvieron a matar un día. Me pongo limpia allí. Cuando veo que me viene llegando, ellos te mandan una abeja. Oye, la ciencia, la abeja, te mandan una abeja a chequearte. Cuando te chequeas esa abeja y tú te quedas ahí, a lo momento vienen 5 y a lo momento vienen 10. Tienes que agarristarte. Y me enganché con un alambito que patee el pantalón. Me siguieron, me siguieron. Llegué hasta a una casa. Cuando llegaron allá, los perros bravos me cayeron los perros. Ah, porque no fue aquí. Sí, aquí mismo, ahí mismo. Era que estaba yo limpiando una cosa. Y cuando llegaron allá me cayeron los perros. Los perros me cayeron los perros. La abeja dije, no tengo que caerles. Y los perros se agarritan toditos. Se agarritan toditos los perros. Me dejan a mí. Y yo me agarrité para acá y fui para acá. Sí, ajá. No, yo no entro. Hay que entrar ese señor que te engañado. Es un muchacho que yo... Es un sobrino de nosotros. La puse en aire al iré. Un hermano mío la compró. Porque no quería esa promoción que se cayera. Para que siguiera la promoción de mi hermano. Así que te está siguiendo. Pero ese sobrino mío tiene en su casa 90 casas. Si yo quiero tanque me lo consigue. Y venden en Puerto Plata también. Pero no la puede vender la que tiene. Tiene que cederle a gente. Que la necesita. Y es por así el estilo. Ok. Santiago, habla un poquito de lo que es. Cómo usted se iba antes. Porque mucha gente lo conoce como miel de abeja. Sí, sí. ¿Por qué le dicen miel de abeja en Puerto Plata? Bueno, porque yo nunca le dije ese nombre. Y me conocieron como que era miel de abeja. Donde quiera en Puerto Plata. Todavía en Puerto Plata. Todo el mundo. Mira abeja. ¿Pero qué pasa con su miel? No. Ya yo le he dicho a ustedes. Que yo tengo un local exclusivo para que ustedes vayan a mi casa. Sí. Porque antes usted salía a la ciudad. Sí, salía a la ciudad. Vendía mucho en la ciudad. ¿Cómo te lo hacía? ¿Se iba a pie? No. Yo en Puerto Plata iba a pie. No. Yo iba en motores. En vehículos. Yo anterior tenía una camioneta. La vendí. Porque yo no sabía manejar. Y dije, voy a salir de eso. Se me estaba bañando. Y yo la vendí. Pero yo vendía mucho en Puerto Plata. Vendía productos. Vendía higuera. Vendía aceite de tiburón. Vendía toda esa mercancía. La vendía yo. Ya eso yo no lo vendo. Porque aquí no acepta que maten tiburones. Porque no lo acepten. Que lo meten preso aquí en Puerto Plata. Yo no compro eso. ¿Usted lo producía usted mismo? O sea. ¿La qué? La aceite de tiburón. No la aceite de tiburón. Pero usted mismo lo sacaba. No. La gente lo sacaba. Y yo le compraba galones de ese. Para estar allá. Eselo a la gente en la calle. Como yo nababa clases vendiendo. Me exigían eso. Y yo le decía. Sí, yo tengo. ¿Qué hago? Todo el tiempo ha sido negociando yo. Todo el tiempo buscando mi vida. Buscando mi vida. Con mi mano derecha. No usando la izquierda. Gracias. Amén. Amén. Y siempre tengo presente una persona que me guía a mí. Que es el Señor. Ese que tenemos que tener el poder. Y el Señor ha hecho muchas obras con esta persona que está aquí. Porque sabe que nadie trabaja. No con la mano izquierda. Que con la derecha. Así es. No, en realidad. En realidad. Hay que trabajar honradamente. Honradamente. Y no engañar a nadie. Y no engañar a nadie. Uno te voy a vender a ti una mía. Que tú venga a trabajar. Una miel mala. Yo te quiero conseguir como cliente para siempre esa persona. Si le metí una miel mala, ¿qué hice? Lo perdí. Y me decís. Fama ese Señor. La miel es mía. Pero aquí lo que hace la gente. Cuando viene. Me manda una gente aquí a comprar. Cuéntalo de miel mala, Santiago. Para aquella persona no tan claro. ¿A qué usted se refiere? ¿Cómo? Que hay gente que adultera la miel. No. Porque tú sabes que la miel. Hay mucha gente que vende miel mala. Y ellos piensan que todo el mundo es igual. Yo no estoy en esa igualdad. Que yo la miel me voy a vender miel en buenas condiciones. Para yo que a ese cliente le atenderla cada día más y más. Y así es mismo. Así está. Te doy gracias a ti porque tú me estás pasando. Porque los países extranjeros pueden tener conocimiento. De aquí de República Dominicana. Y vengan a comprar. Por aquí me pasan 15 huevos de turismo diario. Y se paran. La mayoría dame una miel. Dame una miel. Porque los guías le dicen que es buena que la compres. Así es. Entonces hay garantías. Tú mismo la conoces. Tú que me estás pasando. Claro. Yo me llevo una botella de miel señores. Sí. Y aquí de verdad les puedo decir que una miel es buena. Todavía me queda yo un buen poco. Porque a mí me gusta comérla con fruta. Sí. Y para hacer remedio también. Sí. Y de verdad que es muy buena. Porque hay muchas personas en Santiago que venden miel. Mala. Y es supuestamente azúcar que más que venden. Le hacen liga. Le hacen liga. Diferente liga. Diferente. ¿Cómo es Santiago? ¿Usted sabe cómo es? Bueno, sí. Usan el guarapo de caña. Usan la melaza. Y no sé qué más cosas usan. Yo tengo conocimiento que me han dicho de eso. Pero yo no llego a la mía nada de eso. La mía la vendo legal. Porque yo le tengo temor a Dios. Y que le tiene temor a Dios no va a hacerlo malo. Amén. ¿Y cómo le voy a hacer lo malo al Señor? Para que me dé castigo a mí. No, Señor. A Dios no es así. Sí. Dios está viendo a uno. Hay que hacer las cosas bien. Sí, sí. Claro. Sí. No, en realidad Santiago está muy bonito acá. Sí, sí, sí. Tú me dices que siempre para la Pascua siempre viene su familia aquí. Ah, sí, sí, sí. Esa necio está atrás, esa la hice yo. Para que mis hijos vengan, pasen el primer día de Pascua ahí. Ahí se hace mucha bebida y mucho de todo con ellos. Y ellos todos los años casi vienen. Papi, vamos a comprar un poquito entre todos. Porque esto lo hace, lo mande a sal, para que no lo vamos a comer allá. Y yo me pongo muy contento. Porque yo necesito que mis hijos estén conmigo. ¿Cuántos años dieron ustedes? Yo tengo siete. Siete. Tengo uno que trabaja en Igüel, en camarero. Tengo otro que trabaja en una cosa que hay allá de un hotel, que hay que pasar el mapa, por el mapa, entrar para atrás. ¿Tú sabes dónde? Eso. Ahí trabaja ese también. Ese trabaja ahí en limpieza. Tengo otro que trabaja en la capital, que tiene un negocio. Que tengo una hija en Puerto Rico, que esa muchacha está en buen estado. La esposa de ella es un doctor. Y esa muchacha tiene dos casas. Tiene una en Puerto Rico y tiene otra en Santo Domingo. Tiene un sitio residencial. Oye, eso que ahí no vive todo el mundo. Y esa hija me manda mi comida de allá. Es una estrella de cine para mí. Ella es José Porta Viejo. Un saludo para ella. Un saludo para Arali. ¿Cómo se llama? Arali. ¿A los siete hijos suyos? Sí. Puertorriqueña. Tiene una hija puertorriqueña. Y ella es dominicano también. Pero ya está en unas posiciones buenas. Porque el que no bota lo de uno llega a lo que usted quiere. Así es. Y mis hijos yo lo que les doy es los consejos buenos para que lleguen. Que hagan su casa propia. Que nos paguen casas equiladas. Que yo no quiero eso. Y me están llevando de nuevo. Así es. Están en construcciones. Santiago. Entonces también usted es un hombre que se dedica a lo que es la agricultura. Sí, sí, sí. Yo me dedico a la agricultura. Porque yo eso es lo que conocí. Desde el día conocí a mi papá. Y mi hija está tan bien. Pone que era agricultura. Todo es agricultura. A mí esto es agricultura. A mí esto es agricultura. Ahí hay mucho dinero, media mata, hay muchos rulos. Sembré plátano. Pero los plátanos me... Tuve un déficit. Porque no supe echarle el abono. Porque le eché el abono muy seque. Me lo seco todito. Pero voy a seguir comprando agricultura. Para volver a sembrar y ver cómo se va a hacer. Mira, eso que tú veas. Ese le dicen buen pan de grano. Ah, ok. Aquí le dicen buen pan de masa. Ah, buen pan de masa. Que eso es lo más rico. Tú haces esos fritos. Sí, sí. Que si hubieras visto, te hubiera regalado un paio de esos. Se ha caído en todita madura. Está bien. Pero aquí tenemos de todo. Tengo zapote, mucho más zapote. Me van a producir pronto. Quiere decir que yo mi campo no lo puedo abandonar. No, no. Tengo que estar ahí en ese campo. Porque tengo de todo para vivir la vida allá. Así es. Santiago, ¿y qué...? ¿Cuántas tierras tienen ustedes acá? No, no sé. Porque vamos a tomar una medida. Se dicen que son como... ¿Llega hasta allá atrás? Sí, sí. Hacia allá. Ah, pero yo veo que tú tienes un llama por allí. Sí, tú has sembrado de un llama. Tú has sembrado de bastante. Sembrado de todo. Tamarindo. Vamos a ver eso acá. Me obija por ahí también. Sí. Me obija. Esa es la casa de depósito de la abeja. Ah, ok. Todos los equipos de la abeja están metidos ahí. Está metido aquí. Estas son las cajas donde se la echa en la abeja. También, mírala aquí. Estas son las cajas, mira. Estas son las tablillas. Estas son las tablillas. Las tablillas que van colocadas. Esos panales, mira. Así se colocan los panales de la abeja que se venden aquí. Mira, esas son las tablillas. Una caja coge nueve tablillas de esas. Cuando esas tablillas se sacan esos panales, se les corta ahí, se les corta ahí. Y se echa en la base de la máquina de permila. Estas son las tablillas, ve. Ok. Para que los que no lo conocen, cómo es que se produce, esa es la producción de esas. Así es la manera. Estas vienen siendo estas las cajas. Mira. Estas vienen siendo las cajas de depósito. Mira. Estas se van a limpiar para ubicarla otra vez. Para llevarse a la abeja. Para limpiarla. Mira. Ahí está colocado. Ahí hay nueve cajas. Estas las sacan y las llevan al departamento de premila. Y después se le ponen a la tablilla y se llevan a la luna noche. Porque no se pueden dejar. Lo dejé el otro día. Ya tú sabes. Una loquera. Pero no es que se mueva por aquí. Nada se puede mover por ahí. Eso es lo que le llaman algodón morado. Sí, algodón. Morado. Ese es morado. Ese no es blanco. Ese no es blanco. El algodón. Ese es blanco. El algodón. Para qué lo utilizan. Es muy medicinal. Sí. La gente lo busca mucho. Ese algodón morado. Y era morado y el algodón morado. Mira. Y esas son las huyamas. Las huyamas no tienen ahora porque están echando flores. El mejor clima de Puerto Plata. Mira. Ese es tamarindo. Mírala. Aquella mata grande. Mira. Eso es tamarindo. Mira. Eso es tamarindo. ¿Que le pasó algo a los tamarines este año? Sí, tuvieron un déficit. Como que se secaron. Se secaron y se cayeron todos. Quiera Dios que no sea un bicho como le pasó a la naranja, porque en todos los campos que yo he ido, se secaron así mismo los tamarines. A mí me llega un bicho, yo siempre sé de batata, mire, mira la amarillita. Esta semana la voy a formigar toda, mira. Y esto es el piogán de la batata. Me la secó toda, ya me la secó. Todo eso es batata, porque yo tengo... Yo tengo diferentes clases de víveres. No tengo que comprar víveres, porque hay tierra. Mucha gente quisiera tener tierra para tener tierra. No la tiene, pero aquí la tenemos. Y la estoy cultivando. Vea, ese gustoso, de todo en general. Hay muchos racinos me he hecho. Vamos a enseñarte un departamento de la producción de abejas, que ya eso se terminó. ¿Aquí? Sí, mira, ese almacén que está allí. Ese que está ahí. Me voy a levantar las cosas para que vean la gente. ¿Cómo esto se... Esa es porción de abejas, pues eran cien y pico de caja. Mírala ahí. Para levantar esa lona. Aquí. Para que tú la vayas para entrar. El espacio que ya está desbaratada. Ah, ya está desbaratada. Sí, esa es la desbaratada. Y ese es el almacén de tamarindo, mira. Ese tamarindo en barbaridad. Ese es un gran depósito para eso. Depósito de echar todas las cosas de esa abeja. Ahí fue que yo me desgarité a mí y fui a parar con la abeja. Me cayeron. Santiago, ¿y cuántas? ¿Hay mucha vivienda para acá atrás? ¿Cómo? ¿Hay mucha vivienda para acá atrás? No, no, no. No va a llegar hasta ahí. Esa parte de aquí. Esa es una gente que vive ahí. Ahí fue que yo llegué como la abeja. Yo te dije a ti. Que llegué y los perros me querían caer. Y la abeja le cayeron a matar los perros. Y me mandan dando gritos. Y ahí fue que me sale para acá. Que me manden para acá huyendo. Santiago, ¿y cómo era la vida aquí? En el pie de la loma antes. Las calles estaban buenas. Sí, sí, no, no. Era un camino vecinal. Un camino vecinal. Esa calle la abrió Trujillo. Sí. Me recuerdo yo a un muchachito que estaba yo. Ah. Sí, Trujillo abrió esa calle. Trajo agrimen sol. O sea, cuando ustedes vivían aquí, cuando pequeño, no había calle aquí. No, eso era un camino vecinal. Desde que tú me fuiste a buscar. Era como una loma. Desde que tú me fuiste a buscar al escrito arriba. Sí. Ahí había un... ¿Tú sabes lo que había arriba? Un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Que se hace así en foca, así un... ¿Un faro? No, si no le dicen faro, le dicen otra cosa, todo no me tiene. Y yo ya se... Tomaba señal de ahí a la capital, a los países extranjeros. Un cuento se me escapó de la mente. No me recuerdo. ¿No sabrían? Sí. Es un aparato que lo tenían ellos así, así de noche, así. Hicieron una caseta ahí con animales, lo subieron todo eso. Un reflector. Reflector. O sea, lo oí tú mencionas. Y eso es lo que miraban de ahí. Trujillo tenía eso. Y después me estuvo haciendo atacamientos de guerra. Porque lo estaban atacando. Hice una fortaleza ahí. Y esos se fueron como tenientes, sargentos y cabos metidos ahí. Y a mí me buscaron, porque yo era muy inteligente todo el tiempo. Yo después de que llegaron, alojaron una casa ahí. Y me dice, ¿Usted es de aquí? Sí. Ah, pues yo quiero que usted nos esté ayudando aquí. Vamos a nosotros hacer el cocinado. Usted me consigue una leñita para nosotros hacerlo. Y yo todo eso decía. Y yo dice, teniente, mire, como usted ha sido una persona servicial, a usted lo vamos a poner. Usted va a hacer limpiabotas de todos los militares que están en el salón. Sí, yo lo soy. Yo lo soy, lo hago. Pero es una cosa por el suelo baratísimo en ese tiempo. Eres Trujillo, ¿estás hablando? Eres Trujillo. Y yo era el limpiabota, oye. Limpiabota. Y de una vez yo cogí, cuando no vi tanto guardia y tanta gente muy moviéndose, porque trajeron el escrito y lo pusieron ahí y no pudieron subirlo. Dos tractores lo subieron en escrito. Uno, uno montado escrito y otro tractor empujando. Sí. Y ahí está Trujillo y yo en la carretera, ya en esos días, me han abierto esas carreteras a la bien, un equipo de tractores. ¿Y tú sabes lo que usaban? Didamita para explotar las piedras. Y ahora no hay didamita, era una recta acabadora. ¿Tú lo sabes, verdad? Sí, claro. Ahora no hay didamita. Y ese fue didamita. Acabamos en medio mundo esa lomba. Esa historia tengo yo de contarte la tica, que tú no la sabías. Guau, ¿eh? Y que mucha gente no la sabe. Sí, aún no he puesto plata que no la sabe. Sí, mucha gente no sabía eso cómo fue. Se destruyó eso. Llegan ocho tractores. Ocho tractores. De ocho los tractores y de siete. Y eso era cabrón, se me dio un vanolomito. Compraron no sé cuántas cajas, porque había muchos muertos en esa cosa. Y gracias a Dios no hubo mucho, casi nada. Porque supieron hacer la cosa. ¿Y yo compro cajas como sea caso? Sí, porque debía haber muerto, porque eso no era fácil. Es una cosa grande. Pero Trujillo era un hombre que tenía una sabiduría. ¿Eso fue para hacer la carretera? Sí, para hacer la carretera. Y los ingenieros lo midieron y vino el equipo de tractores. Ocho tractores se utilizaron para eso. Y compresores para bajar, para tirar la dinamita a la piedra, para petirla. Pero ha hecho una cosa histórica eso. Sí. Y después que tomó Balaguey, Balaguey fue que terminó esa carretera, la factor y todas esas cosas. ¿Quién creía que iban a subir bicicletas? Yo no creía que iba a hacer eso así. Y mira, eso suben hasta 20 y 30 bicicletas que vienen de Santiago a hacer este, ¿cómo le dicen? De ciclismo, sí. Sí, de ciclismo ahí, eso todos los días subiendo. Y eso es mucho vehículo que sube para allá. Y están haciendo ahora, tiene dos años de pera y teleférico paralizado. Porque vamos a poner un teleférico de 40 personas, es de 20, 40. Vamos a poner un teleférico en Maimón. Vamos a poner un teleférico en la puntilla de Malecón. Pero de Maimón se oponen los camiones, porque ellos no aceptan que les quiten esa movida de ellos. Pero es que ellos no le van a aceptar eso. También el turismo, si hicieran una evitación de dinero, poniendo el teleférico, van a aceptar ese equipo de camiones. ¿Qué tú dices de eso? Ok. ¿Cómo tú lo ves? ¿Y cómo fue eso para ser teleférico? ¿Usted recuerda cómo fue el proceso? Bueno, el proceso de teleférico fue que cuando ellos se dieron cuenta los intereses que había en esa loma, entran llenas de una vez. Se dieron cuenta cuando pusieron todas esas divisas para afuera, de ahí arriba, con tanques de guerra y todo ahí. Y después, cuando Trujillo murió, le buscó balaguer la manera, que no fuera así. Se retiraron los militares y pusieron eso de turismo. Ahí todos los caen de turismo, y cada día están haciendo más cosas. ¿Hay un tanque de guerra ahí arriba? Sí. Cuando esté Trujillo, Trujillo se lave en una fortaleza, de redonda todas y dudas. Se van a redonda, una fortaleza de atacamiento del ejército. Como 20 guayas habían ahí, cabos, tarjetos y tenientes. Un teniente era el jefe de todo y todo ello. Y eso era una cosa bien ahí. Yo de una vez comencé a negociar ahí. Desde ahí comencé a negociar yo, muchachón. Compré una casita de madera, la puse. Y me dijeron, ponte a negociar que tú vas a hacer un negocio aquí. Y tenía yo, compré un aparato de música. Oye, y tenía una rama. Y ahí esa gente de noche amanecía, bebiendo. Y en el día yo compraba cinco quintales de batata, 500 plátanos. Y eso era llegar. Cena y desayuno con esa gente aquí en mi casa. Mira mi inteligencia desde niño. Mi inteligencia que hacía yo. Hasta hoy en día, que Dios me ha dado el tecín de vida, estoy en mi movimiento. Cuando yo me muera, desde que ese movimiento, porque yo mientras estoy vivo, vivo en el movimiento. Y haciéndome querer de todo el público. El público está conmigo en Puerto Plata. Yo llego a Puerto Plata y la gente dice, ¿tú comiste ya? Sí o no. Ven que tú vas a comer aquí, ven y entra para acá a comer. Voy a comer la gente en Puerto Plata. Cuando se murió mi hermano, creía que era yo. Y me dijo una gente, eso estaba gente dando gritos, mujeres. Porque como tú lo tratas ahí, que tú estuvieras muerto. No, gracias señor, no fui yo, fue mi hermano. El dueño de la abeja murió, le dije yo. Claro, ya sí, la abeja. ¿Hace mucho, Santiago, que murió? Mi hermano va a cumplir tres años ya. Tres años de muerto, cumplí mi hermano. Pero yo lo tengo presente como si no estuviera muerto mi hermano. Porque él se portó muy bien conmigo. Y yo lo aconsejaba, él como un hermano, y era a mí. Si no hay cualquier dificultad, ya se va bien con eso. Que si era tenerlo vivo, porque mi hermano se murió primero. Y dije, mire mi esposa, si mi hermano está vivo, ¿qué edad? Mi hermano no cocinará en su casa. Está conmigo aquí en mi casa. Le decía yo a ella, a mi esposa, si está bien así. ¿Por qué no me iba a cocinar yo allí mi hermano y no fuera a comer comida mía? Yo creo, todavía yo creo que mi hermano no está muerto. Creo que mi hermano está vivo. Porque está vivo en la honra y gloria de Dios. Así mismo. Así es, en realidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sí, sí, sí. Que hay que ser hermano. Y no tratar a ser hermano como si fuera la guinea, dándole para atrás. Dándole para atrás. La guinea lo queda para atrás todo el tiempo. No da para adelante. Nosotros, tú tienes un hermano, trátese como hermano. No discutir, ni estar peleando. Y darles los consejos buenos. Él me daba un consejo bueno y yo solo lo daba a mi hermano. Por eso yo sentí a mi hermano. Mi hermano dice, mire, usted va a ser representante de un depósito que tengo yo en el banco. No, yo me dice, mi hermano, vamos para Puerto Plata. ¿Qué tú quieres conmigo, mi hermano? Vamos, que te vas a hacer una cosa. Hoy, a la gente una cosa en Puerto Plata. Que tiene un depósito de pan de selva del profesorado. Dice, ¿qué tú quieres? Bueno, yo quiero ponerte a ti representante de ese dinero porque estoy enfermo y tú que lo vas a buscar para medicina y para todo. Mi hermano, tú me vas a poner de eso. Pero si tú te sanas, yo te devuelvo la representación de garantía que tengo de tu dinero. Dice, no, ¿por qué va a ser eso así? Si tú te sanas, te lo devuelvo y tú me quitas de eso. ¿Por qué lo hice yo? Porque tenía esa fe y ese amor con mi hermano. Murió y yo nunca toqué un chele para coger de ese dinero. Si no, ese señor se cubría para su medicina y para llevarlo a los médicos. Y tú mismo tuve que hacer conmigo. Nunca me he visto un hermano de esa manera, como yo me porté con mi hermano. Hasta la fecha ya. Y si fue, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos que estar ya a lo que Dios quiera con uno. Mañana me voy yo también. Nos vamos todos así. Así es, ¿no? Le viene a pedirle a la señora que nos ayude a estar preparados. Sí, sí, sí. Y usted deje a la persona para que nos ayude a uno. Vivir para Dios mientras estemos vivos. Vivir para Dios. Y usted no hace falta el respeto al Señor. Porque el Señor hay que respetarlo. Lo que tú sabes es que a usted le está haciendo una cosa mala, el Señor no lo haga. Porque el Señor le manda hacia atrás y lo que le petece es mandarle. Entonces, esa gente que hacen robos y hacen esas cosas y matan gente. Eso le llega. Eso le llega a la montaña, lo matan o algo así. Entonces, lo hemos visto eso. Lo hemos visto, esas cosas que han pasado así. Y es como así, como te digo. Esa es la divisa de ahí. Era que divisaban esas niñas, traía esos gringos. Y ahí divisaban. Entonces, a mí eso eran cosas que ponían ahí. Que cosas de representaciones, de esos tocones. Tú buscabas ese... ¿La divisa, usted dice? Sí, de aquí se peñaba la gente, la divisa, porque no entraba para allá. Ah, ya, ya. Ok, a mirar la mierda. Sí, a mirar la vieja. A ver. La movilización de la vieja. Es que la buscabas. Y es como te digo, la cosa hay que saberla llevar. Usted no puede vivir con el perro y el gato, los hermanos. No, es así. Oye. No, Santiago, en realidad usted le ve con un hombre... Ah, no, no, no. Yo tengo una vida... Muy amoroso, de verdad. Que lo conocí, me di cuenta. Yo tengo una vida histórica de la vida que viví. Una vida histórica. Estudia diventada está buena. No, me para a mostrarle. Mire, que eso es una manzana de oro. Esa es la manzana que se produce aquí. La gente me trae mucho de esa manzana. Tenemos el gompan de masa y el gompan de grande. Todo eso está aquí. Todo lo que usted no conoce, aquí lo va a conocer. El día que ustedes me visiten. Yo espero la visita de toda esa gente del país extranjero que me visiten a mí. Sí, sí, vengan para acá, señora. Aquí te la pueden pasar bien. Sí, sí. Si quieren ir al teleférico, venden en su vehículo. Si quieren ir a pie, van a pie. Se paran aquí. Sí. Ahí comparten un rato con Santiago. Ahí tenemos un letrero que se dice, se vende productos naturales. Se venden las cervezas frías, se venden refrescos, se venden todo. Ahí está mi representación. Y mi hogar, mi local está preparado para hacer cumpleaños. ¿Usted quiere un cumpleaños? Usted me dice, yo te voy a hacer un cumpleaños en tu local. Me pagan mi renta y un matrimonio también. Porque tiene aptitud para todo eso, mi local. Sí, sí, claro. Si es el que lo está mirando, te va a decir a ustedes cómo es el local que tengo yo. Preparado para todo eso, en el pie del alumno. Santiago, ¿cuál es el número suyo? Para si alguien... ¿Cómo? El número suyo. ¿El nombre? El número. ¿El número de qué? El número de teléfono. Sí. Sí. Mira que llenadito, tiene Santiago aquí. Ah, míralo aquí, míralo aquí. Tengo que dar un nacito de esos moraditos. 809-64. Ok, el número de Santiago, señores. 809-673-5724. Correctamente, ese es el número. Ahí está, ese es el número de Santiago. Miren, que guinejito, tiene tapadito ahí. Mananda, como le dicen en el barrio de los guineos. Banana. Banana. Tenemos los grefuses, mira los grefuses. En el departamento con que están. Sí. Todo se fruta, para que la gente tenga que ver lo que no conocen. Santiago, que el grefuse está desapareciendo. No hay grefuse. No, se están secando. Todo un bicho lo está matando. De verdad que es alarmante, porque las naranjas dulces no aparecen tampoco en ningún lado. No, no, se están secando todas. Porque tú sabes lo que está pasando. Mira, esa era una mata de grefuse, que echaba mucho grefuse. Vinieron una gente de las 10 para adelante aquí. Y se pusieron a coger grefuse de esa mata. Digo, mi amigo, pero usted me está haciendo un daño. ¿Cómo así? Que usted me está haciendo un grefuse ahora que se va a secar esa mata. Mírala. Apareció. Eso es muy delicado. ¿Esa fue esta? Sí, esa. Se secó. Sí, porque es que... ¿Cuál es la mejor hora, Santiago? Para uno coger los frutos. Eso tiene que ser por la mañanita o en la tardecita. Si lo cogiste de las 10 para adelante, se pierde la mata. Un señor, le dieron una resina que tenía que tomar el jugo de naranja. Tenía una mata de naranja yo que estaba así. Un señor, un amigo mío, viene y manda un hijo que yo le consiga una... Le viene a una paella de naranja. Y dice, no, yo no se la puedo vender. Yo se la regalo, pero yo lamento que se la pueda tu meta ahora. Porque se me va a secar la mata. Así mismo, se secó esa taballa atrás. Yo tengo el baño, el baño del negocio. Y se secó, se que terminaba. Tú la quieres de esa mata. Que yo le puse a la 10 para que tú veas. Eso es delicado. Lo importante, señores, que nosotros sepamos eso, que no es bueno de las 10 a las 4 de la tarde. Sí, 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 por la mañanita o a las 4 de la tarde, después de coger los frutos de la mata. Eso usted sabe todo, todo es que cultivamos frutos. Sí, miren las pruebas ahí, señores, como se secó esa mata. Se secó, se que sí, también le cogieron a las 10, que fue esa mata, me la secaron. Eso echaba, mire, eso se ponía así, mírame. Así se pone. Eso es un gran, eso crece en agua, eso no está en condiciones. Santiago, tú muy tranquilo, por aquí. Sí, 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 así como tú ves. Aquí además se escuchan los pajaritos, los vehículos cuando pasan a veces. Sí, sí, los vehículos cuando pasan. De noche a veces hay gente sospechosa también, pero allí tenemos muchas cámaras, ya hay coronel ya. Y yo voy después a ir por godo, dos cámaras tú ves. Eso no es muy caro, ¿no es verdad? No, no, no es tan caro. Yo voy a poner dos cámaritas para que me estén chisqueando. Mira, mira esa naranja, mira, esa naranja de acera, naranja agria eso. Eso que tú ves ahí. Viene aquel rulito más bonito. Sí, sí, sí. Un rulote. Sí, sí, se llenan ahí, yo los corto a veces. Cuando tú quieras llevarte un par de manos, yo te los regalo. Gracias, gracias. Esto es yautía, yo tengo muchas yautías. Ah, pero esta está, se le ve que son grandes. Sí, 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 esto es mucho para abajo. Mira, eso es limón ingento, tengo 25 más de limón ingento, mira las posiciones. Pero eso es todo, eso va allá. Aguacate ingento, tengo yo aquí de todo en general. De todo lo que se puede hacer, producir un campo, yo tengo de todo. Zapote, mucha más de zapote para hacer batida. Que no hay que comprar eso. Chinola, también, para hacer batida. Tenemos cosas, ni mucho limoncillo. De todo lo que haces en un campo, pues tenerlo, tengo yo aquí en mi casa. Porque yo me ocupo en eso, en este melo. Ay, mi Dios, caramba. Entonces, vamos a tomarle el video a la mía ahora, ¿verdad? Sí. Yo te di a conocer cosas que tú también no las conocías. Adiós, pero venga acá. Estas son historias... Que te interesaba conocer a la historia mía. Estas son historias reales que no están escritas en el libro. Usted las pasó personales. Sí, las pasé personales. Claro, usted vio cómo se hizo la calle. Sí, 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 cómo se hizo la calle. Cómo se hizo el teleférico. Cómo se comenzó la loma. La loma es una fortaleza primero de los militares para divisar a centros de Mala. La gente que vivía en contra, Trujillo. Desde ahí comienzo yo a hablar todo lo que sea. Tenemos todo el equipo del avión cubano que se cayó aquí para que la gente la divice cuando venga aquí a mi casa. Todo el que venga aquí va a tener ese ejemplo que tú has tenido conmigo. De todo lo que no conoce, lo van a conocer. Puedan sugerir la pregunta de lo que yo tengo aquí, que no tienen conocimiento. Ay, caramba, Carmen. Miren, esa es la miel, miren la divina. Ven acá. Una miel de calidad, señores. Santiago, hábleme de los precios de la miel. Bueno, esta se está cotizando para los clientes a 450 y esta a 2,5, la media botella. Peso, señores, eso es peso. Y esto se está cotizando a 1,900, el galón. Pero es una miel que usted cuando le levanta la botella, le quiera tomar la mano. Levanta, levanta y le dices a lo que tú le levanta. Ahí se sabe cuando la miel es buena, por el peso se identifica la miel. Ah. Por el peso se identifica cuando es buena. La gente que se la recomienda, es de Santiago. Ya yo no tengo que recomendarla. Ya la recomienda porque ya hice la base de mi miel. Vendela como me correspondía, buena. Y así la tengo. Y nunca cancelaré ese paso. Y no más hacia adelante, más hacia adelante. Así es. Claro. Así que, señores, si ustedes quieren probaros lo que es una miel buena, estar seguro de que están tomando una miel verdadera, porque hay muchas personas que la falsifican. Sí, sí, sí. Venden azúcar quemada. Y recuerden que mi nombre es Santiago, sí, Roger, pero tengo un apodo que me conocen en la comunidad, que me dicen Coye, que venden la miel original. Coye. El que venden la miel original se llama Coye, en el pie de la loma. Ellos son más vendedores, pero no es como el que viven en el pie de la loma. Que la gente ya no tiene que recomendarla, que son la gente que la recomienda. Dame de la tuya, es de la tuya, pásame la miel y pásame. Le vendo a los gringos, me pasan 15 huevos de turismo por aquí. Y esa gente cuando pasa, piden miel, porque ya los guías le han dicho lo que es que yo vendo. Que la he recomendado, tiene recomendación de economía de los camiones que pasan para allá. Y eso es muy interesante a la gente que viene para afuera, comprar productos buenos. Y si vienen a donde a mí, lo van a conseguir, el producto que ellos quieren. Y así, estamos las órdenes de ellos, cuando quieran, venimos que estuviera aquí. Y no falta, nunca falta aquí. Cuando se está terminando una porción, ya yo pido la otra, venga, para llenar el envase. Así es, señores, yo se las recomiendo. Yo compré una botella de esta, fue. Y le digo que es una miel muy buena, de verdad que sí. Sí, claro, claro. Conseguí un abono para yo, para yo envejecerla, llegar a los términos. Mira, es que a mi cama hable, es que quiere jugar contigo. Con este video no lo voy a salir de él, porque este perro tiene trancado un área. Mira, 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 tú ven contigo, contigo que hoy te conoce, mira cómo está ahí. Mira, tú eres un llama, tú eres un llama, no me entiendes. Y ese es el abono que estoy consiguiendo, es un cerradero por dos platas que me lo traen. Que es un abono muy exclusivo, mira. ¿Cómo te lo hace el abono, Santiago? Ese abono lo echamos ahí, cuando está envejecido, míralo, mira. Pero luego me está envejeciendo, míralo. Que se sabe que ese abono, eso lo compran caro ese abono, la gente va a echar a la flor. ¿Pero cómo te lo hace? ¿Solamente lo deja ahí? Hasta que se ponga envejecido de esa manera. Eso es granadillo, mira. Hay muchos granadillos, mira. ¿Granadillos? Sí, eso es granadillo. Que también casi no hay granadillos en los campos. ¿Santiago? No, el granadillo tiene muchos, 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 muchos defectos. Mira cómo están los rulos aquí. Eso es algo espectacular, Santiago. Es que usted quiera comerse un rulo ahora mismo. ¿Cómo fue? Y dame usted y diga, bueno, déjame coger machete y a coger un paio de rulos. Vienen los hijos míos. ¿Tú sabes cuál es la cosa mía? Mira la sábila aquí, señores. Cuando una persona hace una quemada, coge la sábila y se la hunde la quemada y eso es un antibiótico. Tú tienes, no tienes, me te voy a regalar una mata a la sembrada. Mira, esto es eso. No, en la casa de mi padre hay muchísimas. Ah, pero mire, es que lindo que está aquí. Mira, eso es recaíste, todo eso es recaíste. ¿Esto es aquí, Santiago? Yo también, esa nautalicia la voy a rebolar ahora. Eso es batata. Ah, aquí tú me dijiste que va a sembrar recaíste. Recaíste, voy a ir a agricultura hasta que ella tenga para yo sembrar. Eso es chinola para yo sembrarla, mírala. Esto es chinola, que la voy a replantar. Pasa por aquí, lo que tú ves. Todo eso es rulo, todo eso es vinho, todo eso de esto. Mira cómo están los cocos aquí. Mira, mira, mira los llames. Mira, vengan. Yo tengo mata de cocos que la vendo y que quiera sembrar. Ah, usted vende mata de cocos? Sí, yo vendo mata para sembrar. Esto es lo que le llaman granada. ¿Tú lo oí de mencionar? Sí, granada, sí. Yo tengo mucha mata, esa mata de cocos que me le pasó. Esa mata de guatanda, cuando viene la aparición de esto, hay cantidad de guatanda. Mira cómo están los cocos aquí. Sí, cocos de esos, sí. Si tú quieres, puedes llevarte. Allá tenemos cocos Santiago en realidad. ¿Sabes que...? ¿Tú tienes? Sí. Yo tengo. Eso lo tiré yo para acá y yo estaba buscando quién me compraba esos cocos que quisiera sembrar. Mira, aquellos están demasiado grandes. Ah, bueno, señores, según ustedes, está en Puerto Plata. O hasta afuera de Puerto Plata y quiere comprar coco, puede llamar a Santiago porque miren, este coco se ve que está bien bueno. Muy bonita la mata, muy excelente. Está muy bonita la mata de coco. La cantidad que quiera yo le vendo, de coco, de mata, de coco. Pueden dirigirse aquí, inmediatamente estamos... Estamos impresionados. Mírala la granada, mírala. Y así, mira, todo eso, 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 de 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 guineo, de todo. Y después por ahí se mete para allá, entonces otra área para allá, grande. Ah. Oh, sí. Ah, pero en Chantierra, Santiago, sí. No, no, eso lo administro yo. No, mire, es que linda está. Sí. Está el doctor Aliza aquí. Sí, esa batata me la estaba dando en las pelas de piogán, pero yo allá esta semana le dije un producto para yo eliminarlo. Y la hormiga, se fue, todas las hormigas se fueron de una bella, murieron todas. Yo tengo también mucho ñame aquí, para que el sarcoche esté completo, la guía unida, todos esos ñame para allá, todos esos ñame para allá. Vamos a cruzar por aquí. ¿Tiene gallinas aquí? No, yo no lucho con ese pájaro, porque ese pájaro es medio dañino. Entonces, ese pájaro le sucia todo el patio a la mujer, después ya no lo quiere. Pero entonces es cereza, ¿no? Entonces ese es rulo. ¿Te quieres esas dos manos para llévatela? No, todavía esa te hago, es que ya tenemos libre. Esto es limón ingento, mira, esa me he echado uno cuando miran, me van. Yo he enseñado otra para que tú veas como que yo me dedico, mi vida, mira, esa es ñaotía toda. Porque no hay que hacer un sancocho, no hay que comprar ñaotía, no hay que comprar ñame para la Paco. Esa es una mata de carambola, ¿tú sabes lo que es carambola? Sí, mira, esa es una mata de carambola para yo tenerla. ¿Qué raro que no tiene? ¿Por qué tipo de carambola ahora? Sí, ella me echó dos o tres, pero ahora no me echaron, no sé qué pasa. Eran dos, me eché uno porque era demasiada. Esa es ñaotía blanca, ¿tú sabes lo que es ñaotía blanca? Esa es ñaotía blanca, mira, veas. Vamos a cruzar por aquí otra vez por arriba. Mira, mira los ñames que tengo yo, mira, mira, eso es ñame, para la Paco, para tanto esos ñames de sacar todo. Eso es mucho los ñames, mira las bejas por aquí, mira, me llegan por aquí las bejas, mira. Yo de ahí para acá de la lingua, yo ponía una chimena de humo para limpiarla, porque si yo no las pongo, me caen más tanto, a picarme y me caen de una vez. Tengo que descubrir mucho esto, porque si lo descubro, llegan a mi casa más rápido. Tengo que tenerlo, porque así oscuro tengo que tenerlo. Explíqueme, por favor, usted, ¿qué tiene de oscuro aquí? Porque si yo lo aclaro mucho, la beja tiene mucha facilidad, con mucha facilidad llegar a mi casa. Porque si están así chocando la hoja y entonces se devuelven para atrás. Y me dijeron que no podíamos echarle mucho la hoja y todo aquí. Por eso los tengo en esa posición. Entonces tú, que ellas quieren dar para arriba, pero entonces no chocan y vuelven para atrás. Pero siempre van allí a la casa, hay que tener que a veces ir a la casa, porque se paró ese lozo y más. Y pues no, no es fácil ese pájaro. Santiago, ¿cómo usted utiliza la miel? ¿En qué? ¿Cómo yo la qué? ¿Cómo usted la utiliza la miel? Yo, por ejemplo, me gusta comérmela con fruta, con fruta agria. Bueno, eso es muy importante. Ah, ¿pepinillo eso en esto? Eso es pepinillo, sí. ¿Pase vinagre? Pase vinagre. Mírenme la matilla que hay, miren, miren qué poción de matilla. Eso casi no lo hay, eso nada más, lo tenemos nosotros aquí. La gente siempre dice, mírame, eso es mate zapote, míralo allá, míralo. Eso es mate zapote, míralo allá. Y eso es mate zapote, míralo ahí. Ah, mira una aquí, sí. Mira otra grandota aquí. Tengo como 14 mate zapote. No sé si te quedas en Sancojo, yo me... Ese es cacao, mira, mate cacao. Para conocerle a mis hijos, a mis nietos, toqué el cacao y todo esa cosa. Yo voy a enseñarme, está por la Paco allá, todo enseñarme. Todo enseñarme, veis, todo eso es lo que tú lees para allá, mira a ver. Todo es allá, un tío, todo. Es decir, que si no viven en un campo, tiene que dedicarse a cultivar cosas que pueda necesitar. Y Santiago, es interesante, señor, porque miren, de la ciudad de la ciudad, Santiago está como a unos 8 minutos de aquí. Sí, sí, 8 minutos. ¿A unos 8 o 10 minutos? Sí, claro. ¿La carretera es tan buena? La carretera es buena. ¿Qué realidad? La van a hacer nueva nuevamente ahora. Si ellos no lo saben, la carretera es una carretera nueva. Ya la midieron las trimensores para hacer una carretera de turismo. Santiago, una pregunta que me gusta hacerle a la persona. ¿Cómo ustedes hacían con el agua aquí antes? ¿Tenían tubería? No. Buscábamos esa agua, como a 4 kilómetros de esa loma, una agua que salía de debajo de la loma, con bidones, de esos bidones cuadrados. Era que lo caigábamos y se lavaba allá. Pero después que la agua se puso de allá, un agueducto, la cosa cambió. Tenemos agua suficiente para no ver, hay dos agueductos. Un sitio donde le dicen la berenjena, para darle agua a todas esas agonizaciones que se están haciendo en el cupén. Ok, no, aquí no falta el agua. No, no, aquí no falta el agua. No falta el agua. Miren, miren el agua de aquí. Miren, miren el agua que tenemos aquí nosotros. El que vive por aquí tiene su agua suficiente, todo su cosa. Miren. Este es un gran fregadero y este es otro fregadero. Quería verificar, ya lo vio. Ya lo vi, ya. Y se desengañó, que realidad. Guau. Una persona viene aquí que es un tancocho, mira, la uñada para ser tancocho. O sea, el doctor me dice que este fogón lo hizo a sus hijos ahí, porque me dijo, venga. ¿Sus hijos quieren? ¿Le gusta más la leña que...? Si, le gusta más la leña, vamos con leña. Ve la leña donde está ahí. Con leña. Se siente bien preparada, que tienen ellos aquí. Sí, no, está bien. Un fogoncito de campo. Bien bonito ese fogón, de verdad. Sí, sí. Bueno, yo ya hoy te enseñé todas las cosas que tenía que tú te interesabas ver. No, Santiago, en realidad que Dios bendiga su casa. Usted es muy hospitalario. Y de verdad, una persona muy amorosa. De verdad que sí, desde que lo conocí a Santiago la primera vez me di cuenta. Todo el mundo así como tú eres conmigo. Así como la gente viene aquí. Gente que reúne en condiciones, quieren hablar conmigo. La mayoría, como tú. Como hoy te di a conocer todas las cosas mías. Sí. Que son realidad. Y cosas que se necesitan tener en el campo y que vive y trabaja como yo. Así es. Pero en el último momento de su vida usted ha llegado a un punto que no ha podido trabajar. Porque por la causa de enfermedad. Ah, sí, 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 sí. Yo siempre supo quedando salud. Principalmente supo del estómago. He tendido muchos médicos. Por lo menos los médicos no me han tocado como yo quiero. Mi estómago. De la vista. Tengo como 30 años sufriendo de la vista. Estuve en un consultorio de Santo Domingo, en el hospital de La Ceguera. Me hicieron una operación de tetarata, miladita. Y no salgo de quebrante salud. Pero yo no le doy paso a eso. Yo le pido, señor, tú que tienes poder para lo mío. Tú que tienes que retirarme lo mío. Buscar el cliente que me diga, persona, esto es para tu enfermedad. Y él me lo manda. Porque el señor es muy bueno conmigo. Yo respeto la opinión del señor. Ah, venga, sí. No, no me alegra de verdad de una persona tan creyente como usted. Sí, sí, sí. Y un hombre que se le nota ese temor que le tiene al señor. Y ese amor por el prójimo. Le ha hecho mucha obra conmigo el señor. Mucha obra. Esa es mi hija, mira. ¿Esa es su hija? Sí, mi hija más vieja. Estuvo los Sarita en Puerto Plata. ¿Ah? ¿Tú lo conoces? Sí, los Sarita. Ese es Carlos Sarita, el ingeniero Carlos Sarita. Uy, que ese es su hija. Esa es mi hija mayor esa. Para ella y su esposo también. Sí, anoche estuvieron aquí ella. Ah. Sí, ya viene casi todos los mestran aquí. Está yéndome la pensión que me mandan de Puerto Rico. Ok. Ah, ¿esa es aquí en Puerto Rico? Sí. No, esa vive aquí en Puerto Rico. Tiene una tienda, el padre de las casas ahí. Y el marido tiene una banitería. Ok. Tú lo debes conocer. ¿No, los Sarita son gente? Son los Sarita. ¿Empresarios de Puerto Plata? Sí, sí, sí. ¿Prega mucho con electricidad? Sí, bueno, el hermano de él. Tiene que se encarga de la corporación de Santiago para acá. Pues, y hace dos puestos de luz. Tiene cuatro. Sí. Yo decía, oh, muchachos. Bueno, señores, y gracias a todos ustedes por saber el contenido de hoy. José Miguel de este lado. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, hermano Santiago, por recibirme acá en su casa. Ok. Que Dios me los bendiga a Santiago. Que no se van a lamentar. La verdad es que un hombre amoroso. Aquí usted va a conseguir todo lo que usted quiere. Algo bien, bien organizado. Y un lugar que está lleno de naturaleza. Puedo que enseñar. Vistas al mar. Vistas a la montaña. Si quieren ir al teleférico, por aquí mismo se pueden ir. Así que ya ustedes saben. Que Dios me los bendiga, Santiago. Y denle un saludo final a Santiago. Ok, ok. Un saludo para todos. Estamos a su disposición. Y aquí de todo lo que usted requiera. Aquí está. Espero que sugerencia de ustedes. Que me pregunten. ¿Cómo se llama este fruto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es de todos? Así es. Llama a Santiago ahí. Y estará en contacto.